Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de Salmón, el podcast preferido de la industria. Ya estamos en el octavo episodio y estamos comenzando el segundo semestre de este año y qué mejor que relajarse escuchando una amena entrevista que las vamos a brindar el día de hoy. Los invito a sentarse, prepararse un rico café y a preguntarse por la conversación de hoy. Para quienes aún no me conocen y no tienen el placer de haberme escuchado, soy Loreto Appen, Stephanie, periodista de Salmonexpert y no me van a creer el invitado que tengo hoy día. Todavía no lo voy a mostrar para que vayan adivinando quién es. Es un entrevistado de lujo y obviamente que lo es porque es la tónica del programa. O sea, aquí tenemos invitados de primera categoría. Contamos con los grandes de la industria del salmón chilena. Antes de comenzar, les comento que Cinescamas es auspiciado por Salmon Outlook, nuevo reporte estadístico de la industria acuícola chilena para la toma de decisiones. Como yo les adelanté, hoy tengo un invitado excepcional. Por supuesto, su trayectoria y profesionalismo lo anteceden y les voy a contar resumidamente todo lo que ha realizado suya, saqué la cuenta, 34 años de carrera profesional. El biólogo marino de la Universidad de Concepción, título que obtuvo con distinción máxima y fue premiado como el mejor estudiante de la carrera. En 1990 ingresó a Maril Jardes Chile, actualmente Mowi, como asistente de jefe de centro. En 1997 se desempeñó como consultor en Fundación Chile en temas medioambientales y acuícolas y ese mismo año y hasta el 2004 fue jefe de proyectos en dicha institución donde lideró importantes iniciativas de investigación. Entre 2005 y 2008, también en Fundación Chile, fue director de proyectos estando a la cabeza de destacados proyectos en el ámbito acuícola. Por 14 años se desempeñó como gerente de AcuAdvice y paralelo a ello también fue director ejecutivo de la Estación Experimental Quillaipe y luego director ejecutivo de Acuacultura en Fundación Chile liderando tanto la Estación Experimental Quillaipe como el Centro Acuícola Tangoi. Y desde noviembre del año pasado, es el gerente de Innovación y Desarrollo de Inmenco Acuachile. O sea, una trayectoria pero fascinante. Está con nosotros Martín Evia Bergmeister. ¿Lo dije bien? Como te dije, mi alemán está un poquito oxidado. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido. Gracias por estar aquí en Cinescamas. Sí, para mí es un placer y estoy muy contento de estar aquí en tu podcast Cinescamas o Nechopen, como se dice en alemán. Y bueno, para compartir un espacio relajado, como dices tú, y poder conversar sobre mi trayectoria en la industria. Exactamente. Olvidé mencionarle, dentro de todo este currículum profesional, que Martín, a fines del 96, participó como científico en una expedición a la Antártica en el buque rompehielos alemán Pond Lasterno. Lo que me parece fascinante es lo que vamos a hablar de todas maneras. Martín, tú has tenido una fructífera trayectoria profesional. La mayor parte de esta trayectoria la he vivido en Fundación Chile y siempre liderando interesantes proyectos enfocados en la acuicultura, no solo en la salmonicultura, sino también en la acuicultura en general. ¿Cómo ha sido este camino recorrido desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo de proyectos? Sí, bueno, para mí ha sido fascinante caminar en esta senda de la agricultura desde el año 1990, que comencé en realidad en Marine Harvest en Chicoé, como asistente de centro, enterado. Fue una época muy valiosa, aprendí muchísimo desde adentro, desde la práctica. Yo había terminado mi carrera en el año 89, en la organización de excepción. Y en dos meses ya estaba trabajando en Marine Harvest, en esa época era leve. Y hice una red de contacto muy grande en esa época. Fue interesante, aprendí muchísimo haciendo las cosas, lo que es muy valioso. Y se generó también una red de contacto que ha perjudicado hasta el año de hoy. Posteriormente, me gané una década del servicio alemán de intercambio académico para hacer un doctorado en Alemania, en Chile, al norte de Alemania, en donde estuve casi seis años con mi profesor, que siempre recuerdo y tengo mucho contacto, el profesor doctor Múltiple Harald Rosigal. Así que eso fue una etapa interesante de mi vida, donde pude entrar más en la parte científica. Pero como siempre me ha gustado desde chico ya, todo lo que tiene que ver con animales y sobre todo con peces y la vida acuática, quise en mi doctorado hacer algo también más bien de corte aplicado, algo que la industria pueda utilizar, algo que tenga sentido, que ayude a solucionar problemas que tenía la industria. Para eso, traje un contenedor de equipamiento a Chile y tuve la suerte, una vez más, de que Marino Torres me haya abierto las puertas para poder hacer mis estudios en dos centros de cultivo, en Terado y en Lincai, en el área donde yo había trabajado anteriormente. Y pude nuevamente interactuar con mis colegas y con el equipamiento que traje, hacer muchos estudios que fueron realmente, si uno lo piensa hoy, muy visionarios para la época. Traje corantómetros para medio corriente, traje cámaras de video submarinas que no existían en Chile. Realicé también, o más bien construida, una pequeña caja de acrílicos, y le coloqué una sonda de oxígeno con un agitador magnético para mantener el movimiento de la masa de agua dentro de la caja. La sumergí a 40 metros de profundidad y pude determinar cuál es la tasa aeróbica de descomposición de materia orgánica debajo de la masa de agua en distintos puntos. Así que fue interesante, con todo este material que yo pude recabar acá en Chile, volví a Alemania y me dediqué a hacer un modelo de dispersión de materia orgánica particular. Un modelo matemático, un programa computacional, que permitía calcular la dispersión de materia orgánica alrededor de las balsas jaulas en dos dimensiones. ¿Y eso no estaba, o sea, eso no era tema en ese entonces? No, no. ¿Era algo totalmente novedoso? Era muy novedoso, había en Irlanda del Norte, había un investigador que había hecho algo parecido, muy como en sus inicios. Ya, muy incipiente, ya. Yo tomé eso y lo expandí a un nivel 3D y con muchos detalles. Es el único modelo que existe, incluso hoy, que calcula la dispersión de materia orgánica en un metro cuadrado de resolución. Y eso lo puede hacer en 5 kilómetros a un lado, 3 kilómetros para el otro. Es un modelo de mucha precisión. Posteriormente, unos 2 o 3 años después, apareció recién, con grandes recursos de proyectos europeos, el programa Depomot, que se utiliza hoy en día en la industria. Es un programa en base de Windows, más amigable, básicamente como una interacción más fácil para los alumnos. Ya, pero, ¿podemos decir que tú fuiste como el precursor, digamos, de este modelo? Sí, absolutamente, sí. Yo hice muchas modelaciones en el mar Báltico, en el mar Mediterráneo, en el mar Rojo, en Chile, obviamente, en la décima región, en la undécima, lo hice para salmón, sea ring, sea bass, atún y otra especie. Hice muchas modelaciones, fue un momento muy interesante. Mira, yo no sabía eso de Martín. Es que Martín es muy, o sea, es mi apreciación personal, es muy bajo perfil. Tú trabajas tranquilamente, muy profesional en lo que haces. Yo no conocía ese lado de Martín y de felicitarte de todas maneras. Martín, como yo te comenté cuando te invité al podcast, que tengamos una conversación relajada, aquí pelamos si queremos, hablamos de la industria, del futuro, del pasado, del presente, pero desde tu punto de vista, de tu experiencia, esa es la idea de este programa. Y revisando tu currículum, como director de proyectos en Fundación Chile, lideraste activamente proyectos y programas de diversificación acuícola en las especies melusa austral, congredorado, róbalo, almeja, corvina y cereola. Esto me parece bastante interesante porque las apuestas de diversificación acuícola no son recientes, tienen larga data. Y cómo lo viste tú en ese momento y cómo ves ahora estas pocas iniciativas que hay. Como que en un momento fue el boom de investigar sobre otras especies, tomando en cuenta este concepto de diversificación acuícola, y ahora son muy puntuales, son muy lejanas. Es cierto. Te voy a comentar por qué hay tan pocas hoy en día, pero me voy a ir mucho más tarde. Ya. Yo, desde el año 97, comencé a trabajar en Fundación Chile, comencé a trabajar en el área ambiental. Y la institución Fundación Chile fue la precursora de la salud y agricultura en Chile. Sí. La primera empresa con balsas jaulas, Farming, en Chile, lo creó Fundación Chile poco antes del 80, 80, 81, aproximadamente, en Puerto Chacabuco. Sí. Y esa empresa después pasó a llamarse Salmones Antárticas. Y Fundación Chile, en el transcurso del tiempo, siempre no solo quiso crear estas primeras empresas, que creó varias, sino que también quiso acompañar a la industria para que sea sustentable y también se vaya dotando de las herramientas necesarias para seguir avanzando con los desafíos que se venían por delante. Una vez que esas etapas se iban cumpliendo, y ahí no voy a entrar tanto en detalle, pero no voy a estar tanto en esto, porque uno podía conversar mucho rápido. Una vez logrado eso, Fundación Chile empezó a volcar su mirada hacia la diversificación agrícola, o sea, más allá del salmón. Claro. Entonces, una de las primeras especies que probablemente Fundación Chile trató de domesticar, básicamente, como para llevarlas a un espacio de agricultura, fue la mengluza austral. Ya. Aquí, en el centro experimental Kiyaipe, que está camino hacia la carretera austral, y para eso se tuvo que pescar ejemplares adultos en el mar y llevarlos a Spanke y adaptarlos a las condiciones de Spanke. Y bueno, eso básicamente se hacía después con todas las especies. Uno iba a la panel natural, capturaba animales para adaptarlos, y de ahí esos animales se transformaban en reproductores, y posteriormente uno empezaba con el ciclo. Ya. Cuando uno hace estas aproximaciones, aproximaciones de diversificación acuícola, la verdad es que se enfrenta a un mundo que es absoluta y totalmente 100% nuevo. Nadie en el mundo había trabajado con el uso austral. No había información, no sabías cómo, casi que a la suerte, como salga. En esa época se avanzó, muchos colegas de la Fundación Chile trabajaron en estos proyectos, y lo primero era tener los peces adaptados, tener la capacidad de producir ovas, y que estas bovas también obviamente estuvieran fecundadas, y de ahí la niña el segundo reto, que es la eclosión de esas bovas, que por lo demás, en comparación con el salmón, que tiene bovas bastante grandes, con mucha energía, y todo lo demás, una estrategia distinta de la naturaleza, de mantener la especie en el tiempo, en el caso de los peces marinos, es totalmente diferente. Son bovas muy pequeñas. Ya. En gran cantidad. Ya. Normalmente el porcentaje de viabilidad de las bovas que producen con éxito es bajo, muy bajo. Pero eso después con el tiempo se iba mejorando. Claro, ya sabías cómo proceden los manejos y todo. Y bueno, después obtuvimos las primeras larvas, después, bueno, al principio las larvas no sobrevivían siempre, quedaban pocas, me acuerdo que había una que era el cansazo de vivir, era la única, entonces le pusieron Sonia la única. Les agarraron cariño. Hasta cariño, por supuesto. Y bueno, eso después también fue expandiéndose, por ejemplo, a otras necesidades que tenía la especie, necesidades nutricionales, la densidad, las temperaturas, se enfrentaban ciertas enfermedades, comportamiento alimentario, una serie de campos, todos completamente desconocidos. pues nació en Chile siempre con ese espíritu de buscar un nuevo horizonte y de buscar especies que puedan diversificar las especies, puso muchas fichas en esto. Ya. Muchos recursos, muchos recursos monetarios, en conjunto también, por supuesto, con grandes plataformas como Golfo, Fondef en esa época, Cárdenas y otros CIC, también como estos recursos más regionales. Y con eso, básicamente, se fue financiando este transitar por la búsqueda de especies que realmente puedan pasar a ser candidatos para diversificar la acrocultura. Ya. Lo digo así porque nos fuimos dando cuenta al principio que no todas las especies tienen los atributos para ser candidatos acuícolas. Ya. La merluza austral en particular tiene comportamientos muy distintos al salmón para alimentarse. De hecho, cuando yo era un salmoneero a Quillate y les mostraba como estaba alimentando la merluza y pasaban los pellets por el lobo y como que no se pescaban los pellets, contaban los raros. Tuvimos que desarrollar metodologías y alimentadores automáticos específicos para la corbina. Ya. Para la cebiola y para la merluza en particular. Y todo eso también fue generando espacio y tuvimos éxito en eso también. Esa innovación después incluso pasaron al salmón. Yo lo he visto al salmón. Ya. Y entonces interesante. La idea es que sea así, que sea colaborativo, ojalá que están innovaciones, permeen y presciendan más allá. Y bueno, así fuimos transitando por distintas especies. Después igual la volvían, que fue una especie mucho más acuícola, muy resistente, muy dócil, resistía bajas concentraciones de oxígeno, comía muy bien y tuvimos sí problemas que no crecieron muy bien a más bajas temperaturas. Entonces, decidimos en la Fundación Chile llevar a esta especie con los reproductores que tenemos acá y todo, en camiones, al centro experimental en Tongoy. Ya, ah, por la temperatura. Y ahí siguió este programa por mucho tiempo, incluso se llevó a tener corvinas en Balsa Jaula. La primera vez que en Chile se tenía corvinas en Balsa Jaula. Y aquí, buscando temperaturas más altas. Claro. Bueno, también transitamos por tres especies como el congurio dorado. Y en esa época, me acuerdo que también ya fuimos más específicos para buscar las especies. Ya no era un tema solamente productivo, biológico, sino que también era un tema comercial. Esas cosas no se veían antes. Ya. Pero, cuando uno quiere diversificar especies acuícolas, no solamente tiene que fijarse en cómo se produce. Y si te va a resultar la, digamos, la reproducción, claro. Exacto. Sino que también a quién se le va a vender esas producciones. El escalamiento comercial. Y a qué precio, en qué especie, en qué países y en qué formatos, etcétera, etcétera. Ya. O sea, hay una serie de cosas para que una especie finalmente sea exitosa, tienen que darse todas las alternativas. Claro. Y tienes que abarcar todas las variables porque una cosa es producirlo, otra es cosa y ya. y qué hago con este vez, ahora. Lo vendo, no lo vendo, claro, como tú decías, cómo lo vendo, a qué precio lo vendo, a dónde lo vendo, a quién le va a gustar. También es hacer estudios de mercado, supongo, de consumo. Sí, absolutamente. Y así fueron quedando atrás algunas especies. La merluza lamentablemente nos pasó ciertas bañas técnicas y también incluso de peso. El peso no era tan alto y producirla era muy caro y necesitaba temperaturas más bajas. Hubo una especie que casi era más bien mejor tenerla en la undécima o en la duodécima. Ya, perfecto. Complicó un poco el tema, no era tan fácil. Por eso pasamos a otras especies como la gordina, después llegó el color dorado, donde sí encontramos una especie también muy dócil que resistía a altas densidades. Tenía otra estrategia de reproducción. Las hojas del color dorado están como en una bolsa. Ya. Todas confinadas en una sola gelatina que flota. Entonces uno la puede tomar con un balde y después la puede llevar a incubación. Ya, no se dispersan. Ya. Entonces las especies se dispersan y hay que recolectarlas nuevamente y que hay metodologías para eso, por supuesto, pero esto tenía ese regalo de la naturaleza. Te facilitaba la vida. Y después lo otro es que es muy difícil en las especies marinas es que requieren alimento vivo en las primeras etapas. Ya. No es así como el salmón que trae, como decía yo al principio, un saco vitalino grande, mucha energía para dotar a la ley de energía por el primer tiempo y después ya se alimenta directamente de, básicamente, ya dando partículas, etc. No así en el caso de los peces marinos. Ahí hay que producir alimento vivo muy pequeño, arténeas y, ¿cómo se llama? Rodígono. Y por ende es bastante más complejo. Se contaminan fácilmente, hay que trabajar de forma muy minuciosa. Pero la bolina fue básicamente la última huesta de Fundación Chile que duró por mucho tiempo y fue un espacio grande, más de 20 años, persiguiendo la colina para poder transformarla en un candidato para la diversificación étrícula, pero finalmente falló en otras cosas y por ende se pudo que descartar. Y en este minuto y a lo que dijimos bien al principio hay pocas especies hoy en día. Hoy en día tenemos la cereola con aquinor la especie que tiene cereola y es una especie que crece muy rápido, una especie que se comporta bien en España. Claro, tiene un buen mercado también. Tiene un excelente mercado, tiene un buen precio y se está haciendo en caldera todo en tierra, sistema de circulación, sistema cerrado y bueno, pero como todo, todo tiene también otra dificultad y se va avanzando lentamente pero a paso seguro. Y el otro ejemplo es el con el colorado que está en la recoquimbo con también avances interesantes, casi más orientado eso sí a repoblamiento para la pesca para la pesca artesanal principalmente y bueno, tiene esa salida quizás más adelante va a tener otra salida pero son actualmente como las dos especies que están que se han mantenido y hay otras iniciativas de de Corfo del güiro flotador y de la ostra japonesa si no me equivoco sí, bueno, la ostra japonesa la trajo Fundación Chile por tener a Chile eso hace mucho tiempo atrás como el 78 creo mira y en Tunguay se creó el primer hatchery para Morusco y ahí comenzó también la ostra japonesa a producirse en forma sistemática y Cultimar conseguimos esa empresa cuando en Chile creaba la empresa y después la vendía Claro Cultimar fue una empresa que se dedicó a la producción de semillas de ostra japonesa y de hecho producía más de 150 millones de ostra de semillas al año y se exportaban a distintos países y todas las ostras que se podían comer en un restaurante porque se podían comprar en un supermercado provenían del Hachiri de Cultimar de Fundación China de Mutomboi mira y las que están en Chile esas son ostra chilenas también bueno también hay ostra japonesa y también hay ostra chilena que es más plana en otra forma y otro sabor pero la ostra japonesa que existía al menos en esa época en Chile también producía semillas en Tomboi el famoso chile por su en Caulín sobre todo buenísimo ha sido entonces una historia bastante interesante sobre la diversificación acuícola bueno yo recuerdo haber hecho muchos reportajes sobre diferentes especies que entonces ¿de dónde salió? no me acuerdo el pepino de mar la almeja pero no la almeja como la conocemos sino otro tipo de almeja no muchas muchas especies que lamentablemente quedaron en nada lamentablemente quedaron en nada quizás y algunos pensarán pero ¿por qué tantos recursos apostaron a una especie que al final como que fue investigar por investigar no puede ser que puede ser que sí se gastaron recursos pero no creo que haya sido por investigar por investigar porque algo algo de conocimiento algo de experiencia y algo de digamos de cómo se deben hacer las cosas con estas con estas especies yo creo que para nada fue un tiempo perdido ni recursos perdidos todo lo contrario yo creo que un país como Chile y volviendo a la salmonecultura país líder a nivel mundial en la salmonecultura después de Noruega tiene que ser también y moverse hacia la diversificación agrícola y todo este camino recorrido también fue un semillero de capacitación de profesionales que hoy en día están en distintas posiciones de la industria y a través de Fundación Chile en estos años han pasado más de 5.500 profesionales y una gran cantidad de profesionales que estuvieron en Fundación Chile trabajando en el ámbito acuícola están hoy en la industria en el salmonecultura y todos están en excelentes puestos y a todos le han ido excelentemente bien ha sido una muy buena escuela eso te iba a decir fue una muy buena escuela y bueno yo no estoy muy enterada de cómo está funcionando Fundación Chile ahora acá en Portomont no ya no está Fundación Chile es lamentable sí es lamentable que no esté aquí en Portomont porque porque de verdad en los tiempos en que yo inicié digamos hablando de la industria Fundación Chile era como el referente para muchas cosas para muchos temas para muchos reportajes información recuerdo haberte haberte entrevistado varias veces a ti por temas para visión acuícola temas de balón había muchos profesionales que dedicados a diferentes áreas era como un centro que proporcionaba mucha información y mucha investigación y hacía muchas cosas muy interesantes entonces es lamentable que se haya tenido que ir de acá sí pero así es como aparece una etapa y se quedan aparecen nuevas etapas nuevas oportunidades y campos por explorar y yo creo que hay que ver las cosas así yo realmente tengo mucho cariño a Fundación Chile fue un tiempo en donde realmente me pude desarrollar profesionalmente a fondo haciendo mucha investigación y también desarrollo tecnológico e innovaciones de punta y un camino que realmente me ha forjado como profesional y he tenido ese contacto con la industria también de hacer cosas que hagan sentido que pueden solucionar problemas que tienen y para avanzar hay muchas cosas para hacer y eso no va a parar nunca o sea el cielo es el límite como dicen por ahí Martín te voy a invitar a que seas parte no te voy a invitar a que conversemos de ti un momento en nuestra sección cultivo de confianzas donde apuntamos a conocerte como te comentaba en el ámbito más personal más allá de lo profesional y comenzar preguntándote de dónde eres dónde naciste sí bueno yo nací en Santiago ya pero con raíces en realidad sureña porque mi mamá es posornina ya y mi papá nació en Valdivia ok se fueron a estudiar a Santiago como era clásico en esa época y en algún minuto se encontraron en Santiago se conocieron mejor y claro finalmente se casaron y bueno nací en Santiago y la verdad es que siempre tuvimos estas raíces hacia el sur claro veníamos a vacacionar acá al sur a Punta de Ique en particular qué lindo donde un tío tiene una casa donde nos recibió siempre con su con mi tía digamos en forma muy cariñosa en los veranos y lo pasamos muy muy bien así que teníamos este este contacto con el sur del país que era siempre muy almojo y bueno yo soy casado con Elizabeth Eichot que es de la zona también un poquito más al norte de Santiago de Sanchez proviene de una familia de agricultores que producen uvas de exportación y frutas de todo tipo logales tienen y todo bueno a nivel de exportación así es que muy interesante también ver ese lado para mí y bueno después tuvimos tenemos dos hijas ya muy hermosas hijas y la mayor se llama Sofía ella estudia medicina ya que es lo que siempre quiso estudiar ella vibra con ese estudio que bueno creo que va a ser una excelente médico y estoy muy contento por ella de que esté estudiando algo que le guste algo que se la lleve profesionalmente que la hace feliz sí por supuesto que sí y después viene solo un año después la segunda hija que se llama Mariana ella que salió mucho más matemática ya ella está estudiando ingeniería comercial en la universidad Adolfo Ibañez en Santiago que también fue mi alma mater lo hice en mi MBA en Santiago Adolfo Ibañez así es que muy orgulloso de que estudie en la alma mater que alguna vez yo también visité por supuesto y ella también o sea con mucha pasión estudiando ingeniería comercial ella ya está como en sus últimos pasos está en el en el programa de Magister se decidió seguir la especialidad de finanzas ya realmente bien matemático le ha ido excelentemente bien ha tenido varios premios de excelencia académica y bien bueno así es que yo como como se dice coloquialmente Martín yo creo que las frutas no caen muy lejos del árbol entonces yo creo que tus hijas han visto en su vida toda la pasión que tú le pones a las cosas o a como ejerces tu profesión y ellas están siguiendo el mismo digamos la misma trayectoria de estudiar algo que les apasiona que les gusta que las hace feliz y a la vez ser unas excelentes alumnas para ser las mejores sí así es es una suerte para nosotros estamos muy contentos y la verdad es que bueno les deseamos lo mejor y es lo que es lo que lo que queda nuestra descendencia exactamente es lo que va a verdurar después es lo que uno les entrega al final aparte del amor el cariño el compromiso el acompañamiento todo pero la educación que uno les pueda dar a los hijos es lo que les queda y lo que les va a servir para el resto de la vida Martín si hubieras elegido otra carrera ¿cuál hubiera sido? porque estudiaste Biología Marina pero en una de esas quizás en un momento pensaste no, quiero ser profesor o quiero ser no sé como a mí me pasó una vez que yo quiero ser cantante lírica mi papá me dijo no no mira, muy buena tu pregunta se nota que hiciste sí de estudiar un poquitito todo la verdad es que yo desde chico quise estudiar medicina veterinaria ya pero cuando llegó el momento de tomar la decisión yo y en todo mi mi infancia a mí me gustaban los peces ya la vida acuática eso es lo que me movía a mí en esa época cuando yo iba a comenzar mi estudio académico no existía la especialidad de histiopatología en Chile en ninguna escuela veterinaria del país ya y por ende estaba un poco en esa disyuntiva que lo que hago porque podría haber escogido perfectamente seguir esa senda o buscar otro camino y después de pensarlo un poco más yo dije a mí me gustan los peces a mí me apasionan los organismos aguativos y decidí estudiarme en biología marina en una concepción y no me agriento para nada yo yo creo que fue una muy buena decisión porque después en el transcurso del tiempo y en esto también hay que tener suerte y se puede dar las cosas y todo más pero tengo que decir que he tenido mucha fortuna en este camino en el Andac a mí yo estudié biología marina me estuve apasionado estudiando ese estudio y terminé un poquito enfocado ya en en esa en esa época en agroalitud ya me gustaba eso me gustan peces el cultivo y todo lo demás y justamente el último año de mi carrera me gané una beca del servicio alemán de intercambio académico para hacer una práctica profesional en Alemania y yo escogí hacerla en ictiopatología en enfermedad de 13 en Hannover en Alemania en Alemania no había tantas universidades todavía no las veían en realidad que tenían estas especialidades y Hannover es una de las escuelas de medicina veterinaria más prestigiosa claro renombrada totalmente muy renombrada y además tenía la suerte de conocer a Hans-Jürgen Flotfeld que es fue grano ya falleció él pero él fue como elictopatólogo por hijos más de mayor renombre en Europa y chilero estudió medicina veterinaria en Santiago ya en Chile y después se fue a Alemania y ya se quedó allá y se estableció y se dedicó a la elictopatología y tuve la suerte de estar con él compartir con él su instituto su colega y salir con él mucho a terreno que vendí muchas cosas y él me hizo el exo con Jara Kusenthal fuimos a me dijo no yo te voy a llevar a conocer a Jara Kusenthal tienes que conocerlo es un personaje y fuimos me llevó y fuimos a Hamburgo y me dijo ya aquí te presento a Jara Kusenthal y claro y uno ahí es un medio pollito así y la cosa etc entonces le conté un poco de lo que estaba haciendo lo que me apasionaba y todo todo el tema y bueno ya me dijo mira yo yo te podría recibir pero necesito eso sí que tengas un financiamiento ya así que tuve que volver a postular al servicio normal de intercambio para la siguiente etapa y hacer un doctorado y y ahí para mí también se hacía un poco incierta la posibilidad porque ya me estaban dando una oportunidad de de hacer una práctica profesional y que me den denomeo una beca para hacer un doctorado así como un poco remoto pero tuve la suerte de que sí salí seleccionado ya me financiaron mi estadía en Alemania en Kiel y pude iniciar mi estudio de doctorales con Ara Ruzenthal en Alemania y fue muy fascinante fue duro fue duro fue no fue chasco me interné en temas totalmente desconocidos para mí pero yo creo que fue una etapa que me forjó como profesional y como persona en un doctorado se tienen que solucionar todas las cosas por uno mismo no, no, no no, no gracias y todo desde la página 5 a la edición y te vas a preguntar tal cosa eso no existe no existe menos en Alemania y por ende hay que ajustarse digamos a esa nueva forma de cómo uno enfrenta los problemas cómo uno los soluciona hay que acudir para solucionarlo qué literatura hay que consultar etc pero fue fue una muy buena etapa tuvo un profesor también que no solamente académicamente en el mundial muy conocido sino que también él con mucho muchos valores personales también me transmitió mucho eso y y eso también me ayudó muchísimo a mí en mi trayectoria profesional yo creo que hay que recalcar esas cosas también porque en una profesión y en el ejercicio profesional no solamente valen los temas académicos las credenciales como se dice claro sino que también el entorno de trabajar en equipo en aprender de los demás claro y de todos los demás de cualquier ámbito y de cualquier industria incluso entonces esas cosas hay que combinarlas bien y hay que aprovecharlas y fue una buena época y volví alemania ya me había titulado tenía mi cartón como doctor en ciencias naturales como se llama en alemán doctor Reo Nat que es Reo Natura del latín ciencias naturales y bueno llegué acá me invitaron inmediatamente a dar una charla y hice una charla sobre el modelo matemático de dispersión de materia de etánica y el tipo bueno claro todo el día me dijo que 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 como sea era un mundo nuevo sí muy nuevo y y bueno cuando cuando yo llegué acá y en realidad justo antes de venirme con colera porque tenía tenía muy buena estrecha colaboración y también un enlazo de amistad finalmente me dijo ¿sabes que te voy a invitar? a que me acompañe a una expedición en la Antártica con el barco alemán Polashtam y te lo dijo así como ¿tú me invitás? y o sea por dentro ya 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 rebotaban en el cerebro inmediatamente pero pero claro o sea fue increíble recibir una invitación como esa el barco de investigación polar y marina Polashtam es un barco que tiene listas de espera de muchos años para los investigadores en llegar a esa instancia a veces hasta 10 años de espera wow y y no sé cómo pasó pero él necesitaba alguien que como quiera ayudar etcétera entonces me invitó y bueno pude ser parte de la expedición no sé XXX14 o algo por el estilo ya y cerramos de Argentina hacia Antártica pasamos por el paso de Drake que es conocido como el peor lugar del mundo para navegar de hecho fue peor de lo que imaginé teníamos 18 metros de altura y Martin por Dios complejo por decirlo menos complejo por decirlo menos yo no he visto nada similar bueno esto es un barco grande tiene 113 metros de flora largo como se puede decir y se movía mucho subsalado pasando el paso Drake y ya internándonos en en el continente blanco me encontré con algo que jamás habría imaginado o sea imagínate cuando uno va guardando las proporciones obviamente cuando uno va al de San Rafael uno ya queda maravillado maravillado con todo me imagino a ser totalmente es cierto las dimensiones en la Antártida son gigantes pero muy gigantes a veces nos estábamos manejando durante horas y todavía estamos pasando a través o a lo largo del mismo terpano un terpano flocante ni siquiera parte del continente entonces son dimensiones enormes yo era el único chilero en el parco y el único que hablaba español y todo el resto alemán o inglés y claro sería una circunstancia porque muchas veces participan también españoles o investigadores de otros países de habla hispana pero esa expedición en particular está sobre y eso también me dio la posibilidad y ellas me lo ofrecían siempre de salir a volar con un helicóptero para ir a las distintas bases y que se por eventuales barreras idiomáticas poder asistir y todo lo más y bueno volémos en un helicóptero en Antarctica y íbamos a lugares donde jamás alguien haría por tu piel nunca entonces fue algo especial o a veces nos bajábamos a lugares donde había colonias de 10 o 20 mil pingüinos y donde uno miraba casi con la curvatura de la tierra así y vieron los pingüinos por todos lados que maravilloso y picoteando los pantalones y que se yo y se acercan en Antarctica ningún animal ninguno agresivo ya no y no tienen miedo ya se acercan están ahí yo estuve al lado de un elizante marido de casi los panelados a dos metros tienes fotos de eso no? tengo tengo fotos pero la verdad es que tengo aquí se me va a caer de estarme tengo diapositivas ya Polaro de esa época sí muchas muy hermosas pero es que obviamente y una de las anécdotas que aprovecho ya que estamos en un esfuerzo así más distorsivo yo en algún minuto en esto de investigar y hacíamos pesquería de arrastre a 5 mil metros de profundidad ya por el estilo le dije a una investigadora alemana le dije ah no yo yo puedo subir una cuerda con los pies para mí y con la cabeza para abajo no no imposible no 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 imposible apústemos apústemos al final como que se concretó la cuesta y ya pero como estamos todavía en la Antártica hacía mucho frío imposible hacer una hazaña como esa entonces bueno se pospuso un poco el tema cuando lleguemos al continente ya 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 sentimos un poquito al continente americano quizás podríamos hacerlo bueno entonces seguimos también pasamos en el círculo solar antártico y tiene que ser porque no se pone el sol en ese es día siempre es día siempre es día ya y raro te hicimos de combustible aéreo a una base de investigación inglesa ya y fuimos a ver la base cada vez que lo que hacen y todo lo demás interactuar con el científico muy interesante y de repente entramos al andar donde estaban los aviones y estaban llenos de esquís y nos prestaron aquí y con un integrante de la de la titulación que era de Baviera los dos caminamos con un par de esquís y todo por un glaciar hacia arriba y después tuvimos la suerte de poder esquiar en la antártica bajando con un escenario hacia hacia abajo pero indescriptible así que interesante también por ese lado el barco puede romper hasta 6 metros de hielo ya y de mucha productividad nosotros descubrimos como 8 especies nuevas yo estuve en un grupo en distintos grupos de científicos estuve en un grupo que estábamos haciendo investigación de cefalobos o sea pulpos palmares sequias ese tipo de animales ya y y y y descubrimos 8 especies nuevas y cuando nos bajamos del barco en Punta Arenda ya teníamos varias publicaciones escritas listas para ser enviadas mira el barco tiene un costo muy muy alto como entre 80 y 100 mil euros al día y eso no contempla la tripulación sino solo eso mantención del barco claro cada segundo del barco es importante y sigue sigue operando este barco siempre que sea temporal ya y también en el ártico ya bueno y después ya volvimos pasamos por el break no estaba suave se sabe como lo normal y de ahí el capitán anuncia que el chileno va a subir la cuerda con los pies para arriba y la cabeza para abajo y toda una y toda la gente se fue a la cubierta y estaba lleva el científico y toda la tripulación esperando a una sala donde vivían todas las cuerdas todo por color por tamaño por etc y me cogí la cuerda la pusí donde un deck o una cubierta a la otra 6 metros de cuerda y todo mirando y por las cámaras y todo lo otro bueno tomé la cuerda me invertí y subí hasta arriba me di vuelta por la baranda y esta gente no lo podía creer nunca habían visto algo así el capital me hizo cerrar la construcción del barco y todo lo que eso fue un acontecimiento bien especial después llegué al puente y el capitán me dijo mira yo he estado en muchas expediciones en el ártico y en la táctica pero nunca jamás he visto algo como esto y se sacó la corbata que era de oficial digamos del astillero y me la entregó personalmente su corbata que todavía la tengo mira quedaste quedaste para el anecdotario de las expediciones bueno qué espectacular debe haber sido fascinante claro conocer lo que uno siempre ve en los libros en las películas pero conocerlos vivenciarlos y o sea creo que ahora me imagino yo esas cosas ahora si uno las conociera obviamente tenemos la tecnología celular grabación todo pero 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 eso te quitaría un poco el la experiencia porque como por ejemplo un ejemplo también como guardando las proporciones cuando uno va a un concierto de alguien que le gusta a mí por lo menos personalmente me carga que todos estén con el celular así que hey vive la experiencia así que que se te quede en la memoria que se te quede en la memoria que disfrutaste y cantaste y gritaste y lo pasaste chancho no importa si no sacaste fotos que va a decir el cantante tiene mil fotos que puedes encontrar en internet que importa disfruta del momento entonces yo creo que eso debe haber sido lo más valorable es decir todos los recuerdos o las imágenes que tú tienes en tu memoria si todas las cosas sirven yo una de las cosas que también pude observar ahí que me quedó marcado para la vida es que de todos los distintos grupos de científicos que hacían investigaciones totalmente diversas en críle huevos de explicado en la parte de la zona física etcétera etcétera yo nunca vi a alguien diciendo oye me pasaría una literatura oye yo no te aso miedo no existe eso todo es muy programado muy organizado cada equipo tenía sus herramientas sus cosas cuando uno se interna en investigaciones y en expediciones como esta nada es al azar todo se planifica con un nivel de minuciosidad increíble y el barco tenía plan A plan B plan C y plan D en caso de que pasaran en el escenario es tan caro operar en esa zona que no puede dejar nada al azar nada nada y eso eso en realidad también sirve para otros momentos de la vida y del ejercicio profesional cuando uno va a un centro cultivo no hay que llegar hay que llegar con toda la herramienta exactamente con todo lo que uno necesita y tienes que saber cuándo salir si el clima está bueno o no si el puerto cerrado o no cuánto tiempo te vas a quedar hasta qué zapatos vas a llevar y si es que y si es que necesita ahí ropa de recambio o algo alguna herramienta de recambio hay que hay que digamos programarse para para eso Martín hablemos de AquaAdvice un laboratorio húmedo del cual estuviste a la cabeza por más de 14 años que esta iniciativa está a la vanguardia de las necesidades de la industria global prestando servicios de bioensayos para la industria acuícola nacional e internacional no solo acá en Chile AquaAdvice se convirtió en la unidad de servicios de bioensayos independiente más experimentada a nivel nacional donde se realizaron más de 800 bioensayos altamente especializados de manera exitosa para el sector privado en los ámbitos de la nutrición farmacéutico sanitario genética nuevos insumos y nuevas especies acuícolas como fue esta experiencia si bueno como contaba Fundación Chile siempre estaba mirando muchos años por adelantado claro tenía una predicción a largo plazo muchas veces 5, 10, 15 años 20 años adelante y y justamente el laboratorio húmedo AquaAdvice no fue la excepción nos dimos cuenta que la industria para seguir desarrollándose también tenía que validar productos que se estaban utilizando acá pero con una realidad local ya es decir con nuestras condiciones con nuestra calidad de agua con nuestra genética etcétera etcétera Aquatvice consigamos después un laboratorio húmedo que le presta servicio a la industria farmacéutica a nivel mundial a la industria del salmón a la industria genética de nuevos insumos y así para poder contrastar y poder validar tacudas por ejemplo genética de distinta procedencia nuevos insumos que se iban a utilizar en la industria y lo importante es que esos productos se podían testear en bien ensayos en tierra en estanques ya de tal forma de con esta mirada de condiciones locales poder decir si que este producto en particular iba a desempeñarse adecuadamente para nuestra realidad en Chile y para no decir necesariamente voy a traer un producto de Noruega que funciona muy bien allá pero y acá no funciona entonces ahí trabajando en toda esta industria teníamos muchas reuniones con las áreas técnicas con las gerencias técnicas a nivel mundial en Guilla y P fue muy muy interesante recibí muchas muchas visitas de muchos países que vinieron a hacer aquí ensayos al principio de todo yo era chiquitito éramos dos personas ya hicimos el primer ensayo la verdad es que al principio claro uno tenía método científico y varias cosas más etcétera pero había muchos elementos más que nosotros desconocíamos en esa época y que tuvimos que ir aprendiendo aprendiendo un poco al hacer y aprender rápido para en aquellas cosas donde uno fallaba poder capitalizar y después hacerlo mucho mejor y fuimos desarrollándonos y finalmente terminamos efectivamente para aquella época en en lo otro húmedo con mayor experiencia y hacíamos mucho diseño experimental altamente sofisticado ya la verdad es que incluso los directores de investigación y desarrollo de otros países llegaban y se quedaban muy sorprendidos para nosotros ya no era tan así porque porque íbamos mejorando y íbamos repitiendo y ya al final como que nos íbamos acostumbrando a un cierto estándar que logramos al trabajar y pero para ahí me sorprendí porque como que un poquito quizás pensaban que una llegada chilito y que no iba a ser tan bueno o sea no y no era así para nada o sea yo creo que a la vez se quedaban tan sorprendidos de que sus propios diseños experimentales que nos ponían ahí a estos niveles de confidencial y todo terminaban completamente cambiados en las propuestas que nosotros les hacíamos para poder probar su producto y ahí tuvimos que remodelar muchas salas muchas cosas para poder adaptarlas a estos biosides y hacer salas que sean sumamente plásticas salas que sean fáciles de modificar porque tienen que adaptarse a un diseño experimental en particular para que pueda ser exitoso y una de las cosas que hicimos también en Apple en Apple era estudios con Kahn porque nosotros tratamos de estudiamos Inisa estudiamos Calibus estudiamos SRS hicimos muchos desastres con patógenos y el Calibus bueno al principio lo obteníamos de afuera ya entonces ya necesitamos no sé te digo no sé 10.000 Calibus o copepoditos para poder hacer una infestación de un ensayo está listo para y para el otro jueves llegaba este servicio y ya aquí estamos y oye mira disculpa pero es que lo que pasa es que no pude producir tanto entonces y así era difícil muy difícil nosotros teníamos una tremenda responsabilidad hay tiempos que hay que cumplir claro estándar obviamente que tiene que ser internacional y por lo por ende dijimos ya no podemos seguir así y decidimos hacer una unidad de producción de cátodos para eso contacté a una persona que venía de afuera con conocimiento en Calibus y fuimos avanzando en esa materia y al final después de un buen tiempo porque se devoró había muchos mitos muchas cosas que no pensaba qué pero no fue así funcionando esas cosas y despejamos las dudas etcétera y al final teníamos la unidad más grande de Chile para producción de cátodos producíamos mucho más de un millón de copepoditos al año para hacer solamente el ensayo y teníamos una tasa de infestación inigualable en la industria para hacer nuestros ensayos y también era muy precisa o sea hacíamos muchos estudios por ejemplo de familia familia Salmón nos traían no sé 100 familias de Salmón 20 individuos por familia todos marcados obviamente los poníamos en un estanque común todos mezclados para que estadísticamente sea equivalente y todo demás y ahí hacíamos infestaciones entonces nosotros necesitamos que quede entre 25 y 30 copepoditos fijados en el pez y eso suena fácil pero no es fácil claro la teoría suena fácil pero en la práctica no puedes controlar digamos como se manejan los cáligos pero lo logramos lo logramos y finalmente nosotros teníamos tasas bien manejables bien como casi ya predefinidas teníamos formulaciones como hacerlo y así que avanzamos en esos ámbitos y también trabajamos mucho en SNS todavía esas dos enfermedades una parasitaria y la otra bacteriana siguen siendo problemas bastante grandes en la industria dolor de cabeza que no son fáciles de solucionar y bueno hoy en día también está la academia y muchos centros de investigación que están abocados a eso y es muy necesario así que hay mucho que descubrir y que hacer y antes de 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 nosotros en el año 2002 o sea hace como 22 años atrás nosotros también en fundación Chile vislumbramos que lo que se debía el 2002 2002 el 2002 nosotros dijimos lo que se viene para hacer la recirculación no había recirculación en Chile pero había alguna noción de eso de todas maneras un poco más prestigiales más pequeñas pero ya más formales con todos los elementos claro esas tremendas instalaciones que se ven ahora eso y claro después se siguió evolucionando entonces ahí hicimos contacto con Mike Kimmons un profesor de la universidad Cornell en Estados Unidos Cornell es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y Mike Kimmons que trabajó en distintas industrias escribió un libro que se llamaba RAS o Recirculating Aquaculture Systems y ese libro en inglés que tenía como caso de 300 páginas lo tradujimos al español ya acá en Chile y fue tu trabajo la verdad fue muy muy técnico y eso lo hice con Gustavo Parada que era mi chef tiene jefatura directa en esa época con el cual hice muchas cosas y viajé a muchos lados también para buscar nuevas tecnologías nuevos horizontes así que trabajamos con Hugo y también muy agradecido por haber aprendido tantas cosas de él también y con él entonces tradujimos el libro de recirculación que es el famoso libro azul que después se hizo una segunda versión el libro amarillo de recirculación en español la única versión también que existe en español de ese libro tan famoso de Mike Trimmons y colaboradores y bueno y de ahí también después seguimos trabajando con ellos y se sumó al Freshwater Institute e hicimos un proyecto y se hizo la primera planta con tecnología chilena ya para producción de smalls porque hasta ahora o hasta ese minuto en Petro Way se había implementado a través de una empresa en danesa un sistema de circulación para y bueno se creó se construyó esa primera planta de recirculación que hoy en día es Los Típicos de Yadrán después de la información en Chile vendió esto como siempre va creando empresas y la va vendiendo y hoy en día esa piscicultura que tuve la suerte de conocer de nuevo cuando estuve haciendo asesoría y nos asesoré en esa misma piscicultura que hoy en día está mucho más grande que lo que se había construido en esa época pero lo interesante fue que fuimos construyendo las capacidades en la industria hicimos muchos cursos en la circulación presencial de distancia en español y después también en inglés y así sobre sigue y fuimos dejando huellas y rastros en industria como para que se pueda ir abriendo y desarrollando también en el ámbito de la recirculación y hoy en día la recirculación es el futuro en cierta forma no va a reemplazar 100% no, por supuesto que no pero sí va a ser cada vez más importante y hoy en día por supuesto hay mucha tecnología en recirculación de distintas empresas y plantas que son realmente enormes sí hay instalaciones las que se me vienen a la cabeza a la de Salmón Agustar por ejemplo que está en en el sector de 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 Los Arrayanes exactamente es muy grande con unidades para post-mall todo muy tecnologizado todo muy muy controlado ahora como todas las cosas y como en la industria ha ido adquiriendo mucha tecnología ejemplo clásico es la alimentación donde hoy en día ya hay muchas empresas que tienen de tasas de alimentación remotas por ejemplo tecnologías de cámara que alimentan de forma automatizada y tienen un software de inteligencia artificial y van viendo cómo se comporta el cardúmer cuando parar la alimentación y todo ese tipo de cosas así también en el ámbito de la recirculación y viendo la calidad del agua que es muy muy importante no solamente la calidad química de agua sino que también la calidad física y de partículas que hay en el agua todo lo que en la parte del tratamiento de agua con biofiltro y todo lo demás es muy importante seguir avanzando en esa materia y seguir expandiendo el conocimiento científico técnico tecnológico para tener cada vez más control la calidad de agua si bien hoy en día se controla mucho mejor que antes todavía tiene todo un espacio para avanzar con sondas que están incluso muchas de ellas ya existentes en la industria pero algunas todavía por descubrir entonces hay un espacio de crecimiento y de control en lo que es calidad de agua muy grande que va a venir ahora y que ya está ocurriendo pero se va a expandir mucho en el futuro claro que está generando el interés de la industria sobre todo es algo el agua es algo vital no solo para los pescados para la vida en general Martín el año pasado yo fui a hacer una entrevista a Imenco Acuachile y me encontré contigo que en ese momento estabas prestando unas consultorías y a las pocas semanas un pajarito me contó la buena nueva y me tocó entrevistarte como nuevo gerente de innovación y desarrollo de la compañía y en esa entrevista recalcaste lo visionario que había sido la empresa de transformar la investigación en verdaderas innovaciones que posteriormente se posicionan en el mercado desarrollando las tecnologías que mañana necesitará la ser monicultura como me comentaste la compañía ha sido disruptiva en este sentido dándole gran importancia a que todos sus productos y servicios tengan un backup o sea que estén respaldados y validados pero con ciencia con investigación ¿cuál es tu rol en todo esto? sí gracias por la pregunta yo estuve insertándome en la empresa Imenco primero como consultor entonces me llamaron mira necesitamos resolver tales y tales cosas y nos gustaría trabajar contigo unos tres meses para abordar tal tema etcétera etcétera y claro asumí eso como un reto interesante me gustó lo que quieren hacer y bueno fuimos haciendo y resolviendo todo ese desafío y después ya bueno esto y todo pero tres meses más queremos hacer esto otro y después fueron dos veces más después otra vez cuatro veces más y así bueno fuimos avanzando hasta que de repente el gerente general ya dijo no 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 y aportemos y necesito que incorpores claro eso de estar renovando constantemente nada claro entonces se creó un área nueva que no existía y me hice cargo como gerente de innovación y desarrollo y estoy justamente a cargo de todas las innovaciones y de las razones de desarrollo con base científica que hace Imenco Aqua aquí en Chile en una estrecha colaboración y contacto con Noruega también claro y en particular en este minuto y hace un buen apoyar estamos trabajando muy fuerte en estudiar mucho más a fondo el funcionamiento de los dispositivos de oxigenación y para eso diseñé un banco de pruebas que pueda servir para estudiar esto en el taller que tiene Imenco aquí en Chile y armamos el taller lo construimos compramos lo dotamos con tecnología de última generación lo conocí muy interesante son las que no solamente son ópticas sino de fibra óptica incluso para el tema de la velocidad son tecnologías alemanas que trajimos para acá igual que flujómetros más de una empresa alemana también que permite hacer estudios de corte científico casi molecular siguiendo digamos el paso de las moléculas de oxígeno hacer los difusores para entender bien cuál es la verdadera eficiencia de transferencia del oxígeno al cuerpo de agua en el banco y también ver cuál es el coeficiente de transferencia más es decir cuán rápido ocurre este proceso que son dos cosas diferentes pero se conjugan entonces una manguera no solamente tiene que ser eficiente sino que también tiene que ser capaz de transferir eficientemente y con rapidez porque a veces no tiene una emergencia en un spanking y no puede esperar y si las mangueras tienen que poder responder entonces estamos en eso y bueno cuando David me ofreció este cargo para mí inmediatamente fue muy atractivo para mí la verdad yo ya fui conociendo la empresa y todo lo demás pero cuando me ofreció yo obviamente que sí quise ser parte del equipo un equipo que tiene un tremendo potencial son excelentes profesionales y la calidad humana es enorme sí lo vi me ha tocado me ha tocado vivenciarla sobre todo el equipo profesional digamos cuando uno va a hacer las entrevistas es muy agradable ir para allá pero que para mí en esta etapa de la vida son elementos importantes yo cuando hago mis estudios me doy cuenta como toda la gente que está haciendo distintas cosas en distintas labores en electrónica aquí allá todo está interesado y qué lo está haciendo acá y qué significa esto al final todos están concentrados todos son parte de los estudios que hacen y Meluco Acua en Noruega es una empresa grande claro es una empresa que está en distintas industrias porque ellos partieron en la industria del gas y petróleo después también se expandieron a toda la parte marítima subacuática en cámaras roves ese tipo de cosas cámaras de muy alto estándar que se están utilizando en agricultura hoy en Yemen y también tienen agricultura por supuesto pero sí también tienen el área de tecnología de energías renovables y un área de tecnologías futuras y también están en defensa es decir ellos tienen unas áreas que son muy secretas la verdad y ellos tienen sistemas de como se dice refueling de abastecimiento de abastecimiento en aire en agua reabastecen combustible los F-35 que tienen en Noruega y tienen tecnología que solo Imenco tienen y hacen esto también hacen un reabastecimiento en vuelo de helicóptero y también de misiles que tienen tecnología muy especializada y bueno lo que quiero decir es que Imenco es una empresa muy grande tiene su división acuícola es más pequeña pero sí tiene presencia en Noruega en Inglaterra en Chile tienen dealers en Asia y también en Canadá y por sobre todo lo que quiero recalcar y mencionar es que Imenco tiene un corazón y una visión futurista de hacer innovación para justamente transitar hacia el futuro ellos están con un pie en el futuro y a mí me encanta eso me llena a mí me motiva estar en esa área en esa área donde uno quiere mover la frontera de lo posible quiere estar siempre más allá quiere ver qué es lo que va a ocurrir en 5 y 10 años más entonces mi labor es esa mi labor es que todas las tecnologías que tengamos las podamos validar las podamos entender claro y también las podamos mejorar es así como nuestras mangueras microperforadas son hoy día la de mejor rendimiento del mercado porque hemos hemos tenido hemos hecho más de casi 300 ensayos en donde hemos estudiado al profundo hemos entendido cómo tiene que hacerse la perforación en qué lugar de qué manera los materiales una serie de cosas que permiten un salto al futuro permiten que las banderas sean más eficientes que antes claro y que han mejorado con un 38% de lo que teníamos hace un tiempo entonces esto se hace también no solamente en el banco de pruebas internamente sino que también en un contexto de innovación abierta nosotros hoy en día estamos en una estrecha colaboración con algunos clientes nuestros ya con las puertas abiertas vamos para allá estamos trabajando incluso con ellos haciendo evaluaciones para que esto no solamente sea algo que esté como dentro de nuestras fronteras sino que también trascienda hacia nuestros clientes que van a ser los usuarios finales y que es importante que ellos validen en tiempo real las cosas que nosotros estamos desarrollando o sea que vean en situ que lo que ustedes están diciendo es lo que es o sea es lo que funciona exactamente y lo otro es el acompañamiento acompañamiento permanente a nuestros clientes esto no es de corto plazo nosotros queremos estar a largo plazo con nuestros clientes y estar con ellos solucionar sus problemas estar cerca siempre para poder avanzar en aquellas cosas que quizás en el futuro aparecen como necesidades para ellos etcétera eso es muy importante esto no es un one shot no es un entendemos esto claro no es una relación de largo plazo que hace además que los niveles de confianza entre los proveedores y las salmoneras sean mucho mayores sean sólidos eso es importante y eso se puede lograr y se está logrando y si es con la cuota de ciencia y de tecnología aún mejor claro como decían como me comentaron ustedes en una entrevista pasada no es llegar y poner el producto o ofrecer el servicio sino que es decir todo integral porque al final finalmente el producto puede funcionar pero si no sabes cómo manejarlo o lo que te va a entregar o los datos que te va a dar o interpretar esos datos no sirve de nada de todas maneras Martín te agradezco enormemente que hayas sido nuestro invitado en este episodio aprendí mucho recordé muchas cosas fue muy muy entretenida la la entrevista y nada como te dije muchas gracias por haber aceptado estar en este espacio de conversación relajada pero de salmón eso no gracias a ti Loreto yo realmente valoro tus espacios te felicito nuevamente gracias podcast que tú haces es yo creo que el podcast de la industria y este éxito es porque tú le pones ese sello que es importante también así que yo te agradezco que me hayas invitado a este podcast hoy día y fue un placer lo pasé bien fue relajado fue relajado y conversamos de todo y conversamos de todo y quedó mucho por conversar siempre siempre lo haremos de todas maneras bien no olviden que este episodio de Cinescama fue auspiciado por Salmond Outlook nuevo reporte estadístico de la industria acuícola chilena para la toma de decisiones gracias por la sintonía de este nuevo capítulo a través de nuestros canales de Spotify Apple Podcast y Youtube síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en un par de semanas más con otro capítulo interesante de Cinescamas una conversación franca y relajada pero de Salmón hasta pronto Cinescamas es auspiciado por Salmond Outlook nuevo reporte estadístico de la industria acuícola chilena para la toma de decisiones de Salmón de Salmón y de Salmón Gracias por ver el video.